Yo quisiera abordar el tema del futuro de las ciudades en Colombia teniendo en cuenta que entramos en un periodo de paz y en el contexto del cambio climático y de lo poco que sabemos acerca del deterioro de nuestros ecosistemas. Pienso que lo que puede suceder en los próximos años puede ocasionar unos cambios muy grandes en la red de ciudades y que eso no lo estamos teniendo en cuenta. Pienso que las normas actuales que se están siguiendo para elaborar los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, no tienen en cuenta suficientemente las características de los ecosistemas colombianos después de todo el deterioro que han sufrido en los últimos 70 años, ni tienen tampoco en cuenta lo que puede pasar en los próximos años debido al calentamiento global. Los estudios que ha recientemente publicado el IDEAM están especificados a nivel de municipio y ahí se dice cuáles son los riesgos que ocurren de acuerdo con las características de la situación geográfica de cada uno de ellos. Pienso que estamos en moda de analizar esas características geográficas y de tratar de definir en qué municipios realmente se podría aconsejar el crecimiento de la población y en qué otros podemos decir que se va a expulsar la población por razones de clima y por razones de productividad agrícola. Si se pudieran realizar esos estudios a nivel de cada uno de los municipios, se podrían determinar unas políticas nacionales de crecimiento de la población urbana, puesto que se podría aconsejar al sector privado que escogiera los municipios que tienen mayores probabilidades de crecimiento sostenido para realizar allí sus inversiones. Inclusive en algunos municipios en donde realmente nunca se hubiera pensado en establecer una ciudad, se podrían encontrar condiciones que aconsejaran que se establecieran allí ciudades nuevas, ciudades que fueran modelo de construcción urbana en acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con las características de los ecosistemas y que fueran también modelo de integración social. Salud. 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 ¡Gracias!